¡Suscríbete al canal! Y el infil se va a cerrar, y al lanzamiento, línea al centro, torpe y se corre, el juego se puede empatar, Jansanti captura, y sale el corredor sin oportunidad del tiro, se empató el juego, fabricando la carrera, se prepara, lanza, pierde la pelota el catcher y se viene la carrera, en un wild peace, se viene la carrera, se prepara el derecho, viene con el envío, matazo, línea al jardín derecho, parece que va a traer carreras, está tomando Torres, va a haber jugado en home, allá viene el tiro y está llegando quieto, Navarro llega de cabeza, el primer avance, pierde la pelota al tratar de ir, y una gran carrera, viene el envío, le tiró, línea arriba del chorro, la pelota está cayendo de imparable entre dos, Al callejón, vuela Torres por segunda, lo van a mandar, el hombre va a notar, viene el tiro, al chorro, se acerca Hermosillo, doble de Cochito Cruz, y la racha, sigue viva, 16, lanza el derecho, rola al chorro, puede ser el final, Santos toma, pisa segunda, fuerza el corredor, y se acabó el juego, ganaron los águilas. ¡Gracias!